En estos momentos arranca Grandes en los deportes, con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes, por Scala 102.5 FM como emisora matriz. Enrique Rojas desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vila. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos. Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos. Y cada uno de ustedes al programa número 3053 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 19 de junio del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor. Enrique Rojas. Te invito a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi guispeña. Enrique Rojas, desde Estados Unidos. Saludos, Dionisio Sol de Vila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este 19 de junio. Como habíamos adelantado el viernes, hoy es un día no laborable en Estados Unidos, porque se celebra el 19 de junio. Yung Ting. Que es una fecha que se ha escogido como representativa del final final de la esclavitud en Estados Unidos. Y no es que la esclavitud realmente haya terminado en Estados Unidos de América un 19 de junio de 1865, pero ese día el mayor general Gordon Granger, quien fue uno de los generales de la Unión en la Guerra Civil. La Guerra Civil fue un proceso de Estados Unidos en el que algunos estados del sur trataron de separarse del norte porque se resistían a terminar la esclavitud porque los estados del sur dependían principalmente de cosechas, de algodón y otros rubros, pero dependían mucho de la mano de obra de esclavos. Y los estados del norte hacía muchísimo tiempo que habían abolido la esclavitud, pero fueron a una guerra porque los del sur no querían. No querían seguir la proclama que había, la emancipación que había ordenado el presidente Lincoln. Entonces el 19 de junio de 1865, ya ganada la guerra por el norte y todo lo demás establecido, el último lugar donde quedaban esclavos era en Texas. Y el general Gordon Granger básicamente lo que dejó establecido es que esto había terminado ya en toda la Unión. Y eso es lo que se celebra. Eso es, por eso el 19 de junio. Dos años pasaron rebeldes los estados del sur a pesar de haber perdido la guerra civil. Haga lo que ustedes quieran allá en Washington. Nosotros seguimos con nuestro modelo de mercado. Y eso, el 19 de junio, básicamente, ordenaba que o lo acatan o candela. Si es a candela que entienden, pues candela, porque ya hubo una guerra que la pendieron a candela. Eso es lo que se celebra hoy en Estados Unidos. Espectacular el fin de semana en grandes ligas, especialmente para algunos dominicanos. Brian Bello cada día se parece más. Muchos lo comparan a Pedro Martínez por ser de Boston, el tipo de pitcher que es, el cuerpo que tiene. A mí me recuerda demasiado a un compueblano de él, a Jordano Ventura. Yo lo recuerdo como si fuera el mismo muchachito. En lugar de compararlo con un miembro del Salón de la Fama, yo veo a Brian Bello de Samaná y recuerdo a Jordano Ventura Dionisio de Samaná. ¿Cómo se parecen? Y prefiero compararlo a Jordano para no volverme loco y hacer la comparación número 542 con Pedro Martínez. Que ninguna ha llegado a buen puerto. Es que es ponerle mucha presión a un muchacho joven. Lo que sí podemos decir es que Brian Bello está luciendo muy bien en el montículo y qué bueno. Y tiene en Pedro Martínez un consejero, tiene un coach casi personal si se quiere. Porque recuerden que Pedro es asesor de la gerencia de los medias rojas de Boston. Y cada vez que va a Boston, les enseña un poco a los muchachos de todo eso que él sabe, que es muchísimo. Cincinnati ha ganado ocho partidos consecutivos. Es el equipo más caliente de grandes ligas y viene en el fin de semana de barrer a Houston. Eso es un tremendo mensaje. Desde que llegó Eli de la Cruz, ese equipo no le coge corte a nadie. Oye, y es que el Eli este hace de todo. Ayer le dio sin querer la pelota cerca del catcher. El catcher coge la bola. No, le da un rolling muerto a primera base, Dionisio. El primera base fildea José Abreu y va a pisar en la primera. Oye, este tipo no se tiró de cabeza en primera y le ganó la carrera. Es mosca que tiene a todo el mundo. Hay que estar espabilado, abierto, alerta con él. Los gigantes barrieron a los doyos en Los Ángeles. Una barrida espectacular y dolorosa para los doyos. Para los gigantes no, fue hermosa. El hombre del día para nosotros es Brian Bello. Le tiró siete innings de una carrera a los Yankees ayer en el Fenway Park. Le había hecho eso mismo en el Bronx el pasado fin de semana. Dos salidas consecutivas. Se comió a los Yankees con yuca. Se los desayunó en el Bronx. Se los cenó en Vintown. Brian Bello. Pitcher derecho dominicano. Que está imbateable en sus últimas salidas. Porque no es solamente contra los Yankees. En sus últimas 24 entradas. 1.96 le batean. Y tiene efectividad de 2.63. Brian Bello conversó con Junior Pepén. Tras almorzarse. Agrego yo. A los Yankees. Y es el jugador brugal del día. Grandes en los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día. Una de tus mejores aperturas en tu carrera frente al equipo de los Yankees de Nueva York. Siete entradas de solamente una carrera. Cuéntame, ¿qué funcionó? ¿Cuál fue el plan tuyo frente a los Yankees? Le doy gracias a Dios por otras buenas salidas que me dio. Yo siempre estoy agradecido con él. Y nada, ejecuté todos mis picheos donde los quería. Gracias a Dios me estaban funcionando todos mis picheos. Y nada, estaba trabajando en toda la zona del plato. Y creo que eso me funcionó bastante. Más la jugada que hizo mi equipo también detrás de mí. Nada, todo bien. ¿Podemos decir que esta ha sido la mejor salida tuya en esta temporada? Bueno, quizás sí. Ha sido una de las mejores salidas que he tenido. He tenido muchísimas buenas también este año. Pero creo que sí que fue una salida muy importante para mí. ¿Qué tiene de especial el equipo de los Yankees? Porque realmente cada vez que tú te enfrentas, ¿tiene una efectividad frente a los Yankees de 1.43? Nada, seguro vengo más enfocado en los Yankees. Pues no quiero que me maltraten cuando estoy pichando. Cuando estoy pichando y no. Pero nada, sabe cómo es la rivalidad de ellos y voto. Y me gusta picharles por eso también. Me gusta la rivalidad. ¿Cómo tú ves el equipo? Y luego ya está barrida frente al equipo de los Yankees. Y ha ganado ya cuatro partidos al hilo. Nada, yo siempre digo que yo confío en el equipo que tenemos aquí. Yo sé que tarde o temprano tenemos que hacer la ejecución. Y me gustaría que sea temprano. Ya tenemos cuatro líneas y me gustaría que siguiéramos así. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros. Grandes en los deportes. En la Superliga de la LNB, los Titanes le ganaron a los Leones 86 a 80. Cañeros a Reales 92-87. Hoy juegan Indios y Soles. Están en etapa de eliminación. Y Carlos de los Santos, más adelante, los pondrá al día de cómo va ese proceso para avanzar a la próxima ronda. Estados Unidos le ganó 2 a 0 a Canadá en la final de la Nations League de la CONCACAF en el Allianz Stadium de Las Vegas. En el juego por el tercer lugar, México le ganó 1 a 0 a Panamá con el estadio vacío. Los fanáticos mexicanos en Estados Unidos que compran todo lo que le venden, que van a todos los juegos que le dan, le dijeron stop, es suficiente. El papelazo del viernes contra Estados Unidos, donde México no solamente perdió 3 a 0, sino que perdió la cordura y comenzó a dar golpes, cuando estaba frustrado, cuando ya había sido superado futbolísticamente, los fanáticos dijeron no más. Y lo hicieron, mostraron su enojo no asistiendo al partido de ayer por el tercer lugar. A pesar de que esos boletos estaban comprados, porque no se puede esperar para comprar los boletos. Dice que si el viernes ganamos, no, no, ellos lo compran por adelantado porque dan como un hecho de que México, la gran potencia de CONCACAF, sí o sí va a estar en la final. Bueno, pues no estuvo y ellos no fueron. España le ganó a Croacia en tanda de penales, en la Nations League, pero de la UEFA, del continente europeo. En un partido amistoso, en el fin de semana, Chile pasó sobre República Dominicana 5 a 0 en Viña del Mar. Es el tipo de fogueo, es el tipo de enfrentamientos de partidos que necesita República Dominicana para estar entre los grandes. Ah, 5 a 0, está bien, pero es República Dominicana contra Chile. Que no es necesariamente la superpotencia sudamericana, pero que se elimina con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con los grandes. Y eso es lo que necesita República Dominicana en ese deporte para seguir avanzando, seguir disputándose, fogueándose. Y eventualmente, aprender, elevar su nivel, y un día de esto, agarrar a Chile y darle un paseo. O quedar empate. Porque así es que se comienza. Muy bien. 5 a 0 ganó Chile a República Dominicana en un amistoso internacional en Viña del Mar. En Fórmula 1, Max Verstappen, quien tiene una beca ahora mismo, ganó en Canadá empatando con Ayrton Senna, el gran brasileño fallecido durante una carrera, con 41 triunfos. Él lidera la temporada, Verstappen, con 195 puntos, 69, sobre su compañero del Red Bull, el mexicano Sergio Elcheco Pérez. ¿Cómo? 100 triunfos de por vida que llegó. ¿Aló? Sí, te escucho ahora. Dime ahora. No, no, está bien. Fue a 100 que llegó Red Bull. Está bien. Red Bull, con esa carrera, ganó, llegó a 100 grandes premios ganados en 18 años en la Fórmula 1. 41 de esos triunfos han sido de Max Verstappen, el neerlandés. Fernando Alonso, el veterano español de Aston Martin, llegó segundo. Y Lewis Hamilton, otro veterano, pero de Mercedes Benz, llegó tercero en la carrera de ayer en Canadá. ¿Y la tipe estaba allá? No tenemos fotos, no tenemos datos, pero... No es fácil. No es fácil. O sea, qué raro tiene que Mayrelli tenga un sitio que yo esté. A ver, dime qué raro tiene. Dice que no tengo la información, pero no tengo la duda, ¿verdad? No. O sea, ok. Yo estoy en un sitio y tú de repente ves a Mayrelli. Ella no tiene que estar en todos los sitios, pero si tú la ves, ¿te lo encuentras raro? No, no, pero no. Pero yo te estoy preguntando solamente si tú me confirmas si sí o si no. O sea, hay una coronación en Inglaterra y que está Luis Abinader y de repente tú ves en una foto a Raquel Arbaje. ¿Te lo encuentras raro? No, para nada. No, ¿verdad que no? No. O sea, que ella te lo da por un hecho. Así que no te encuentres raro. Es que si Luis está en alguna vaina, por ahí haya una delegación colombiana, no te lo encuentres raro. Ok. Tú el otro día me dijiste, ten cuidado con lo que va a decir. ¿Tú no notaste algo, Dionisio? Ok. Cuando el show de la cantante, hubo dos cantantes. Sí. ¿Cómo? ¿Tú viste algún show del otro lado, del Búrico? No, no. ¿O del Dominicano? No. ¿Pero no te llama la atención eso? No, no me llama la atención porque tú y yo sabemos lo que hay. O sea, que la ridiculez tiene un límite, ¿verdad? Hay que cuidarse. De todas formas, hay que cuidarse. Bueno. En la Liga de Naciones de Vólibor, República Dominicana le ganó a Canadá y perdió de Turquía en el fin de semana. Terminó la segunda ronda que se estaba jugando en Hong Kong. República Dominicana tiene tres ganados, seis perdidos. Y su próxima parada es la tercera ronda que será en Zoom, Corea del Sur. Así mismo, como si fuera el sonido cuando te hacen una llamada en un Motorola, hasta en un iPhone, Zoom, Corea del Sur. Esa ronda comienza el martes 27 para República Dominicana contra Alemania. Enfrentará en la tercera ronda a Corea, a China y a Serbia, además de Alemania. Este fin de semana, el presidente de la República, Luis Abinader, reinauguró el polideportivo Eleoncio Mercedes de la Romana. Rescataron no solamente el polideportivo, sino todo el área circundante que forma parte de un gran complejo deportivo que fue sede de unos Juegos Nacionales. En esa inauguración o reinauguración, el presidente hizo hincapié sobre el deporte como una herramienta para encauzar a los jóvenes por los mejores caminos y alejarlo de la delincuencia. Pero también sobre el uso y cuidado de las instalaciones deportivas y el por qué. Escuchen de su boquita de comer al presidente Luis Abinader. Estas instalaciones, como dijo Ángel, representan para mí un significado muy especial. Porque estas instalaciones, tanto este polideportivo, es el tercero en tamaño del país, el Eleoncio Mercedes. Igual que ya todo el centro deportivo Pedro Julio Nolasco, se realizó con fondos que en una operación que dirigió mi padre, siendo Contralor General de la República, pudo recuperar cerca de 39 millones de dólares para varias obras en la región este del país, pero especialmente en la romana, como este polideportivo y también otras obras, algunas viales, que reconocen también aquí en esta provincia. ¿Por qué estamos dando, al igual que en otras áreas, pero por qué le estamos dando una especial atención en la inversión? A través del Ministerio de Deportes, a través de la Comisión de Desarrollo Provincial, de la Comisión de Desarrollo Barrial, que está aquí también Rolfis Rojas, también de apoyo a muchos ayuntamientos, porque queremos que los jóvenes dominicanos de todas las provincias vayan al deporte y se alejen de los vicios. Que consideren esta su casa, su segunda casa aquí, practicando los deportes y a nosotros apoyándolos. Y por eso hemos hecho ese apoyo. La inmensa mayoría de los jóvenes dominicanos son jóvenes buenos, dedicados a las buenas prácticas. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y por eso nosotros apoyamos todo lo que tiene que ver con el deporte. Le estamos llevando la educación también a las provincias, para que esos jóvenes, que están dedicados a ser buenos y buenas ciudadanas, tengan la oportunidad de lograrlo. Estas instalaciones, si bien las decide la construcción el gobierno, se está construyendo con dinero de ustedes. Con dinero que ustedes pagan por impuestos. Con dinero que paga toda la población. Es dinero del pueblo. Por lo tanto, estos son bienes que son del pueblo y hay que cuidarlos. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. 100% de acuerdo. Primero, hay que darle herramientas. Uno se queja a nuestros muchachos que se meten en lo más fácil, que están consumiendo un modelo donde lo más importante es lo que tú tienes, no lo que tú sabes. Es un tremendo error. Pero a veces no le damos las herramientas. Y no tiene otra opción el joven. Y se meten en esa dinámica de que lo importante es lo que tú tienes. No lo que tú sabes o lo que eres. ¿Qué importa si tú tienes un pescado? Lo importante es si sabes pescar. Eso es lo importante. Pero nosotros a veces como sociedad no le damos las herramientas. Hay que darle herramientas. Hay que darle espacios. Pero también con eso viene un compromiso. Hay que cuidar las cosas. Y eso no es con dinero de un gobierno de otro planeta. Son tus cuartos. Los ayuntamientos tienen que ser más responsables. No, los ayuntamientos están para recoger dos latas de basura o no recogerla. Los patronatos tienen que ser más responsables. Y más cuando la mayoría de estos polideportivos, los que los manejan los alquilan para ligas, añejas y cosas así. Y para actividades y demás. Entonces, ¿ese dinero en qué lo usan? Denle mantenimiento. No sean así. Porque es verdad que el gobierno central tiene más dinero que los ayuntamientos. Es verdad que el mantenimiento de esas obras sale carísimo. Pero si hay un dinero que se está recaudando para X cantidad de cosas. ¿Cómo es posible que todo, absolutamente todo, se le deje a que cuando el gobierno central se recuerde 20 años después de la construcción y que esté totalmente desbaratado el sitio, de que vamos a empezar desde cero otra vez? Y no solamente eso, Dionisio. Es que hay que cambiar el sistema de que el gobierno central se esté preocupando por una canchita de un barrio de una provincia. Oye, hace unos días, Juanchi Medina, que es un fiel oyente de Grandes de los Deportes, publicaba en redes sociales imágenes de cómo está el complejo acuático que se construyó para el 2000, para los mismos Juegos Nacionales a los que tú hiciste referencia ahorita. Eso da pena y vergüenza. Pena y vergüenza. Esos Juegos Nacionales se hicieron hace 20 años solamente. Y esa piscina olímpica que se construyó para esos Juegos parece que le cayó una bomba atómica. Y eso más que hablar del gobierno, habla de las autoridades que dejaron al frente de esa instalación y habla también de los usuarios. Juanchi, básicamente eso es una admisión de que somos unos sucios, unos destructores, una plaga. Eso mismo decía Juanchi, de que las autoridades de las romanas no han hecho su trabajo. Y es la realidad. Hoy, hoy, publica el colega Juan Mercado una columna en el Día, en el periódico El Día, que básicamente es como una especie de confesión y un mea culpa a un tema que nosotros abordamos, seguimos y reportamos minuto a minuto, segundo a segundo, suceso tras suceso y que la Federación Dominicana de Béisbol nunca lo confirmó, lo validó. Nosotros informamos aquí en el 2019 cuando estaba el proceso del Clásico Mundial de Béisbol que se acercaba en el 2021 que Moisés Alou públicamente le informó al programa que se salía del proceso y nosotros explicamos por qué Moisés Alou se salía del proceso y fue que la Federación Dominicana de Béisbol sin conversar con Moisés le estaba ofreciendo el puesto a otras personas y nosotros reportamos aquí que le habían ofrecido el cargo a David Ortiz y que David Ortiz había llamado como primera llamada había llamado a Moisés para que lo ponga al día si él había dejado como él había salido y que le estaban ofreciendo ese cargo y que David Ortiz cuando Moisés le explicó que ni siquiera habían hablado con él para informarle su separación lo rechazó y nosotros reportamos posteriormente que se lo habían luego de un proceso le habían dado el cargo a Plácido Polanco cuando nosotros reportamos que se lo habían ofrecido a David nos desmintieron cuando reportamos que David lo había rechazado nos desmintieron cuando Moisés nos dijo que él se había salido del proceso la Federación siguió diciendo que él estaba en el proceso y siguió diciéndolo hasta que se nombró a Nelson Cruz que fue otro proceso cuando nosotros reportamos que se lo habían dado a Plácido Polanco nos desmintieron oh pero hoy lo escribe Juan Mercado que es parte de la Federación y lo explica como nosotros lo explicamos desde el 2019 Dionisio básicamente confirmando el proceso de sin hablar con Moisés sin desvincular a Moisés ofrecérselo a David y David rechazarlo y luego el nombramiento de Plácido y luego vino la suspensión cancelación del clásico por la pandemia y el proceso quedó en el aire y comenzó un nuevo proceso y sin informarle a Plácido comenzó la búsqueda de un nuevo gerente y todavía decía la Federación públicamente que Moisés estaba en el proceso cuando Moisés públicamente y le dijo al programa se había salido del proceso ya que a él básicamente lo habían aislado sin haberle informado que iniciaba un nuevo proceso y hoy lo escribe el gran amigo Juan Mercado confirmando lo que nosotros habíamos reportado gracias Juan porque eso en cierta forma valida todo como lo llevamos hasta que se nombró a Nelson Cruz porque resulta que el nombramiento de Plácido nunca llegó a ser oficial porque se canceló el clásico por la pandemia antes de que se hubiera anunciado a Plácido Polanco Dionisio por lo tanto según la Federación Plácido iba a ser el gerente del clásico que se pospuso por el COVID estaba ejerciendo como gerente Dionisio pero la Federación nunca lo anunció y básicamente no existió porque cuando finalmente anunciaron uno fue a Nelson Cruz y nunca hubo alguien en el medio después de Moisés Saló pero hoy lo escribe de su puño y letra Juan Mercado detallándolo paso a paso como lo reportamos en el momento en que ocurrió gracias Juan gracias yo no sé a qué vino eso y para mí es lo menos relevante pero en lo que concierne a cómo reportamos la salida de Moisés el ofrecimiento a David la negación de David quien posteriormente volvió a entrar en el proceso pero ya como que era tarde y estaba plácido todo eso nosotros lo reportamos cuando estaba ocurriendo y básicamente quedó como un invento en el aire pero hoy lo escribe y está escrito y ya se queda ahí por vida Dionisio la confirmación del proceso como lo llevamos cuando ocurrió muchísimas gracias a Juan Mercado por haberlo escrito como ocurrió y como decía la federación que no había ocurrido Dionisio te quiero preguntar cómo amaneció la isla pero primero quiero mostrar mi tremenda vergüenza e indignación con una señora que vi un video que transitando sin placa no con una placa vencida no con una placa de cartón momentánea de esas que dan los dealers mientras tú haces el cambio definitivo a la placa de metal no sin ninguna identificación desoyó el llamado de las autoridades por muchísimo tiempo y cuando le dio su gana se detuvo en un lugar pero no para atender a las autoridades sino para tomar un teléfono y comenzar a llamar a Joe Biden a Donald Trump al primer ministro de Japón llamó al secretario general de las Naciones Unidas a la procuradora general de la república al presidente de la república y a 200 personas más pero nunca le hizo caso a las autoridades me dio vergüenza pena ajena ese abuso y los pobres policías primero persiguiéndola por la capital dominicana hasta que le dio su gana y luego de que le da su gana grabada en video perdona Enrique era en Higüey no le hace caso Enrique perdona era en Higüey ah bueno en las calles de Higüey perdónenme por decir de la ¿qué dije? de la capital de la capital era en Higüey ok y yo dije pero ¿cómo es posible que un país pueda avanzar cuando un ciudadano transitando miren cómo funciona en un país más o menos civilizado? a usted la policía le prende las luces y usted inmediatamente tiene que parquearse a la derecha puede ser que no sea posible en ese mismo tramo que le prenden la luz pero usted tiene que hacer lo posible de soltar la vía donde no se puede y salir a la derecha y luego comienza el proceso de explicar por qué un ciudadano anda en un carro sin autorización legal para transitar por las calles pero tiene que detenerse eso es lo primero esta no se detiene sigue y sigue y es como una persecución O.J. Simpson y transmitiéndolo todas las cámaras de Los Ángeles la persecución de O.J. Simpson cuando finalmente se detiene que puede ser un terrible criminal armado anda en un vehículo no autorizado para andar en la calle en lugar usted se para la policía usted no puede salir y tiene que mostrar sus manos la policía le toma los documentos va y revisa para ver de quién se trata y luego de que revisan de quién se trata le preguntan que por qué anda transitando sin placa en el país lo más probable es que en Estados Unidos usted tenga que ir a un cuartel para comenzar a decirle yo soy un agente encubierto que por alguna razón tengo una autorización especial secretando en una misión una vaina sin venta pero esa explicación luego de haberse parado a la derecha entregar sus documentos y acatar todo lo que le digan las autoridades porque la autoridad está viendo que una persona sin placa anda en la calle puede ser un líder de un cartel puede ser un sicario ahora vivimos en una situación donde cualquiera anda transitando planeando malas vainas y luego de que usted hace todo eso y va al cuartel si las autoridades determinan que el rol que usted ejerce era necesario andar en un vehículo sin ningún tipo de identidad y prohibido de tránsito porque no tiene placa entonces las autoridades proceden incluso a llamar a otra persona que venga en otro carro a buscarlo y que ese carro quede ahí para llevarlo a un sitio porque ese carro no puede transitar ah no Dionisio esta persona provoca una persecución luego coge un teléfono y le hace una ignorada olímpica no le hace caso a las autoridades y luego veo yo que dice que que es fiscal o que se dedica a algo parecido y yo quisiera preguntarte porque yo soy un tipo que no tengo mucho conocimiento de eso hay una ley en República Dominicana que autoriza al que tenga ciertos cargos específicos a transitar sin placa por el país aclárame esa que que estoy medio confundido no no es tan sencillo como eso no pues es una delincuente esa señora una vil delincuente está delinquiendo el que comete un delito es un delincuente andar en un carro sin placa es un delito no pararse lo complica pero además comerse con yuca a las autoridades que están haciendo su trabajo porque alguien anda violando la ley eso la convierte en un alevente y me disculpa yo tengo la ventaja Dionisio de que como yo no vivo en el país no conozco a los primos de los vecinos de los amigos de todo el mundo y esto yo lo estoy diciendo y después me van a llamar que se prima bueno ya yo lo dije yo tengo esa ventaja porque incluso si es apellido rojas ese comportamiento es de delincuente y de leventes ahí mismo pierde el derecho Dionisio en un en un caso que yo te lo estoy diciendo no que me lo contaron visto todo el trayecto en un video no que me lo contaron no sé si tú lo viste el recorrido como yo te lo estoy diciendo en un video completo de la persecución y posterior abuso hacia las autoridades que cosa más aberrante y vergonzosa yo me imagino que es lo que es cuál es el trabajo que hace fiscal una fiscal yo me imagino que existe algún código de comportamiento de ética y que le hacen una especie de de sanción interna o algo por el estilo yo me imagino sí o no ya eso llegó ya lo anunciaron no lo han anunciado todavía se anunció una investigación porque el video se hizo público ayer luego de que ella demandara a los policías que como así si espérate demandara tú me estás hablando de una acción legal de ella ella demandó a los policías por violencia contra la mujer por tortura y barbarie por detención ilegal y por un delito más que no recuerdo cuál es detención ilegal o sea ella estuvo ilegalmente detenida eso alega ella en la demanda que interpuso contra los seis policías que actuaron en su contra miren interesante ella entre otras cosas alega que fue encañonada por los policías cuando fue detenida posteriormente mínimo posterior cuando fue detenida no sino cuando le ordenaron pararse en la calle yo no entiendo o si entiendo porque muchas veces la gente actúa de la manera que lo está haciendo o sea porque la gente anda sin placa en la calle si usted anda por no las reacciones pero si usted anda por la derecha si usted anda en lo derecho y haciendo las cosas bien ningún agente policial que lo vaya a detener usted tiene ni por qué salir corriendo ni tampoco por que hacer bravuconerías ni demás es que no la van a detener si tuviera placa Dionisio fue porque no tenía placa precisamente los que estaban a su lado estaban transitando y no los detenían ser fiscal no habilita a nadie a andar en un vehículo sin placa más allá la policía no es adivina después de que la detuvieron le hicieron señal de pares explique porque usted anda sin placa y es muy poco probable que una persona que se identifique como parte del ministerio público que en la república dominicana un policía haga otra cosa que no sea decirle comando vaya bien no es verdad aquí un raso lo para un teniente y ese raso saca un documento que dice que él es policía o que es del ejército o que es de la marina o que es de donde sea y le dicen vaya bien mi hermano lo mismo con un fiscal mucho más con un procurador o con quien sea porque esa es la realidad de la república dominicana pero queremos una república dominicana en la que yo tengo un carnet de una institución y yo puedo pasarle por encima y por la cabeza a media humanidad el video que yo vi y que vio la gran mayoría de los dominicanos ya lo vio a la altura de hoy a las 12 y 41 del mediodía lo que muestra es a una persona beligerante que no solo se le escapó a la policía sino que fue a un cuartel paró un vehículo en el medio de la puerta y duró alrededor de 15 o 20 minutos discutiendo que no iba que no lo iba a mover porque no le daba su gana y que las cosas llegaron a un punto tal que le dijeron pero ya está bueno y este relajo expósenla a mí me apena mucho ver las declaraciones dadas por la asociación de fiscales dominicanos defendiendo ese tipo de comportamiento yo no vi el trato vejatorio que se alega se le dio a esa ciudadana porque si usted está en un cuartel de la policía y le están hablando usted la reacción suya lógica y humana no debe de ser faltarle el respeto a las personas que le están hablando diciéndole usted está loco usted está loco a las autoridades usted tiene que obedecerla comenzando como principio uno para no perder sus propios derechos Dionisio te prenden las luces párese lo primero es porque ella anda sin placa es que si usted compra un carro lo deja salir mira que pasa ese carro probable mira lo que pasa en la práctica en República Dominicana ese carro lo más probable es que sea un carro que fue incautado a un delincuente y que la fiscalía lo está usando porque eso sucede y por eso anda sin placa o sea y eso y eso y eso y eso eso no es legal eso es un delito pero dilo como es es un delito y el que comete delito es un delincuente es una triple delincuente una señora delincuente no se detiene no le da su gana de detenerse obliga a una persecución y cuando se detiene es para faltarle el respeto a las autoridades provocar para provocar no para explicar por qué anda sin placa en la calle que es un delito y me dice tú que además de eso tiene el talaje de someter una demanda por abuso contra un pobre ciudadano que anda sin placa en la calle y que no se detiene a la policía y que después se para un cuartel para comérselo con yuca y qué diablo es lo que está pasando en este país y es en serio eso aquí queremos leyes que se apliquen para todos los demás menos para uno queremos policías que combatan la delincuencia siempre que no sea la delincuencia de nosotros queremos policías que sean estrictos siempre que hasta que llegue donde nosotros y a nosotros que nos chancemos nadie en este país o déjame no ser tan absoluto mucha gente en este país quiere que las cosas se resuelvan solas y los problemas de este país y de esta sociedad no se resuelve si nosotros hacemos lo que nos dé nuestra gana cada vez que salimos a la calle y una persona que tenga el título de fiscal debería dar el ejemplo debería de dar el ejemplo no andar atribuyéndose derechos que no le corresponden un fiscal tiene que ser el primero que cumpla la ley porque qué ejemplo es el que está dando cómo reclama un fiscal que alguien cumpla la ley si él mismo o ella misma no la cumple vergüenza ajena lo que yo tengo vergüenza ajena ese espectáculo de esa señora que es una delincuente y una levante porque el que comete delitos es un delincuente y manejar un carro sin placa es una falta escapar de las autoridades es una falta y abusar verbalmente e ignorar a las autoridades es otra falta triple falta triple falta ah que la policía que la gente aquí no confía en la policía ah que los policías son delincuentes ah que lo que querían era picotearme picotearme para los que nos escuchan fuera es pedirle un soborno ah que esto y aquello que no sé cuánto y que no sé qué una falta de Rafael no justifica una falta de Dionisio usted como dijo Enrique ahorita pierde sus derechos cuando usted transgrede los límites de lo legal y no sólo que hubo una persecución sino la actitud prepotente y arrogante después de que llegó al cuartel y con un teléfono y que llamando a una jueza o a otra fiscal de mayor rango no así no es que vamos a tener un mejor país haciendo cada haciendo cada quien lo que le dé su gana no es que se tiene un mejor país pero nada el que cometa delitos es un delincuente esa señora es una delincuente ¿cómo es que se llama? Carol Morla todo todo lo que sale en ese video son delitos andar con un carro sin placa es un delito huirle a las autoridades es un delito abusar verbalmente e ignorar el llamado de las autoridades es otra falta pausa y volvemos grandes en los deportes pasajeros con destino a atlanta prepárense para abordar este año el baconator fest de wendy's te lleva a un viaje de sabor ordena el insuperable barbecue o el nuevo teriyaki baconator en combo grande y participa para ser uno de los tres ganadores de un viaje a atlanta para dos personas además puedes ganar premios instantáneos barbecue o teriyaki elige tu favorito en este baconator fest invita a wendy's y coca cola indispensable tener visa vigente de eeuu para participar ciertas condiciones aplican conoce más en wendy's.com.do nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima tal como lo inició don andrés brugal en 1888 un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros brugal desde 1888 la perfección del ron el consumo de alcohol perjudica la salud yo soy elisa yo soy elisa gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en cenaza como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y como uno se compenetra con ellos cenaza es la única ARS que cuida protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados con cenaza la gente de verdad se siente segura cenaza nuestro compromiso es tu salud con este tapón y tú de camino al banco no hombre no no te compliques y resuelve por los canales van reservas más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales van reservas tu banco fuera del banco van reservas el banco de todos los dominicanos óyeme tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosua y el York o el picnic ay 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 eso en un sanduichito en un bangusito o hasta vacío mmm riquísimo en el desayuno en la picadera o en la cena así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosua Sosua alimenta tu lado auténtico construir operar mantener expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad estable eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico social y ambiental de la república dominicana seguimos trabajando para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED uniendo el país con energía dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia en el instituto nacional de educación física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos responsabilidad de dotar de utilería deportiva acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial primario secundario organización de eventos deportivos escolares en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física el deporte escolar y la recreación en el instituto nacional de educación física somos educación más deporte fórmula ganadora grandes en los deportes en los deportes en los deportes los cardenales de San Luis han tenido una temporada para el olvido al menos en los primeros tres meses de la temporada están en el sótano de su división lidiando con lesiones y con una pobre producción de sus estelares incluyendo Nolan Arenado y Adam Wellwright básicamente el primer avance Paul Goldschmidt ha sido por mucho el único que ha lucido como lo que es un caballo caballo sabemos de la novela del receptor venezolano Wilson Contreras entre otros regularmente el tipo de actuación de cardenales provoca cambios a veces radicales la mayor parte del tiempo con el dirigente Daniel el que Maíto Reyes se sentó a conversar con el dirigente dominicano Oliver Marmor de los cardenales de San Luis y es la entrevista Sosua del día grandes en los deportes en los deportes en los deportes si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua presenta que tan difícil ha sido esta temporada bien difícil ha sido una temporada donde nada no sale bien los jugadores están haciendo todo lo posible para salir de esto tenemos confianza en el grupo que tenemos y en el staff que tenemos pero verdaderamente ha sido una temporada bien difícil muchos de los jugadores por debajo del promedio que puede expresar si eso es la parte que ha sido difícil ofensivamente tenemos varios de los jugadores donde no se sienten cómodos ofensivamente y defensivamente también tenemos varias lesiones con Tyler O'Neal Newport Carlson donde tenemos mucho infilde jugando en la field y jugando en posiciones que normalmente no juegan pero están haciendo todo lo posible para darnos la oportunidad de ganar cuéntame la situación de Wilson Contreras y el equipo en estos momentos Wilson de verdad este es un un tipo que le encanta ganar está tratando de hacer todo lo posible para ayudar al equipo y emocionalmente ha sido difícil no se siente que ha hecho el trabajo pero eso en tiempo eso viene ayer fue un buen día y ojalá que eso sea el primer día de varios horrores y días buenos para él ¿Qué tanto el equipo se ha adaptado a la ausencia de Javier Molina? Sí eso sabíamos que ese tiempo venía y ahora Wilson sigue haciendo el trabajo no va a ser fácil pero me encanta tener Contreras aquí ha hecho un buen trabajo sigue mentalmente en el juego ayudando defensivamente tratando de ayudar ofensivamente pero este yo tengo mucha confianza en lo que va a hacer Wilson Ahora mismo ustedes en último lugar en una división que si miramos está complicada pero queda mucho béisbol y todavía ustedes pueden tener un repunte Queda mucho béisbol eso de verdad pero tenemos que cambiar lo que estamos haciendo ofensivamente tenemos que tener buenos turnos la rotación tiene que hacer un mejor trabajo de sacado y darle más inning y el bullpen cuando uno comienza a ver los juegos que hemos perdido por una carrera tenemos que hacer un mejor trabajo con los cerradores y lo que vienen detrás del abridor hay muchas áreas que nosotros tenemos que mejorar pero sí tenemos tiempo hace dos temporadas si recuerda el equipo tenía también una situación difícil sin embargo ustedes supieron salir y las cosas cambiaron sí las cosas cambiaron y esa es la pelota a veces lo difícil es que comenzamos la temporada de una forma que no queríamos comenzar y eso es difícil con la confianza de cambiar normalmente si uno comienza bien y en junio julio tiene un mes donde no le va como uno quiere entonces todavía no pierde la confianza pero ahora mismo tenemos varios peloteros que están jugando sin confianza y tenemos que cambiar eso en cuanto al puesto tuyo la situación del equipo en este momento tú sabes que esto es un negocio y tú sabes lo que puede suceder yo no me preocupo por eso sé el trabajo que estoy haciendo las relaciones que tengo con los peloteros la forma que lo estamos enseñando durante estos tiempos que son difíciles ahí es donde uno necesita el liderazgo de uno cuando las cosas van fácil y las cosas están todos caminando de una forma bien entonces eso es fácil pero ahora mismo como tal equipo es donde se necesita un líder y me siento cómodo con la forma que nos estamos comunicando con el pelotero y el staff alimenta tu lado auténtico con Sosua presentó y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo tú sabes lo que es el queso pero no cualquier queso el queso Sosua eso pega en todo lo que tú le pongas ya sea el danés el cheddar el guda o el mozarella lo bueno es que Sosua los tiene todos Sosua alimenta tu lado auténtico grandes en los deportes en los deportes en los deportes juancito sport una banca para fans te informa que los cardenales de Oliver Marmol estarán en Washington a las 4 Jack Flady contra Josiah Gray los reales los reales en Detroit 6 y 40 Jordan Lyles contra Reese Olsen los azulejos en Miami José Berríos contra Brian Hain los cachorros estarán en Pittsburgh a las 7 Drew Smiley contra Osvaldo Bidó los Rockies en Cincinnati Austin Gumber contra Brandon Williamson los medias rojas en Minnesota 7 y 40 James Paxton contra Pablo López los Mets en Houston 8 y 10 Max Scherzer contra Hunter Brown los Rangers en Chicago contra los medias blancas Andrew Heaney contra Jesse Shultons los Diamondbacks en Milwaukee Merrill Kelly contra Corbin Burns los padres en San Francisco a las 9 y 45 Michael Wacca contra Ryan Walker Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport Grandes en los deportes en los deportes en los deportes para invertir en bienes raíces entra a invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana Cap Cana y Santo Domingo suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd.com Grandes en los deportes en los deportes en los deportes en seguros reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes usemos la energía de manera responsable y eficiente trabajemos juntos para eliminar el fraude el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo juntos lo lograremos EDESUR energía positiva para ti cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani así es ahora nos llamamos Galvani la marca de quesos número uno de Italia mmm con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita Galvani y ahora con nueva imagen la cámara de diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones además 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio agricultura e industrias del país además refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero día de Juan Pablo Huarte 6 de noviembre de la constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente de la república instruir al ministerio de la vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa mi vivienda mientras que de la comisión de derechos humanos organizó el taller sobre la ley de movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad vial del país a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez Cámara de Diputados de la República Dominicana Amigo conductor se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra acera brillador en spray para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel también tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos coolant penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trebol grandes en los deportes en los deportes entrando a la tercera semana de junio se acaba ya la primera mitad de la temporada Tampa Bay lidera grandes ligas con 51 triunfos hay 6 equipos con 40 o más increíblemente Baltimore Texas Arizona y Miami y los angelinos están en ese grupo Tampa Bay 51 Atlanta 46 Baltimore 44 Texas 44 Arizona 43 Miami 41 Los Ángeles Angels 41 41 asombroso como asombroso es el cumpleaños tirando la casa por la ventana que tiene ahora mismo en Cacana Alfredo Solís y familia celebrando su cumpleaños cumple hoy 42 años Alfredo Solís y hoy cumple como 7 años para mí en mi mente en mi cara en mi imagen cumple como 7 años de edad Laura Stacy Rojas Rodríguez un año más en tu vida como lleno de esperanza el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma para mí siempre es lo mismo un año menos que un año más por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad un año más en tu vida imagínense Stacy se graduó en la universidad de Florida State en agosto pasado pero en mi cara yo no asumo esa vaina todavía ¿cómo? y que graduación y que adultos yo como que no eso no me lo calo Dionisio no es fácil yo sigo viendo Stacy como si tuviera 7, 8, 9 años lo más 9 lo más que le llego así que esa C fuñó conmigo 9 yo la veo de 9 no sé hasta cuándo va a durar eso pero yo todavía la veo de 9 años Kevin Cabral ya está en el bullpen pausa y volvemos grandes en los deportes yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y como uno se compenetra con ellos Senasa es la única ARS que cuida protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados con Senasa la gente de verdad se siente segura Senasa nuestro compromiso es tu salud construir operar mantener expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad estable eficiente y permanente impulsando el desarrollo económico social y ambiental de la República Dominicana seguimos trabajando para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED uniendo el país con energía dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia en el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos responsabilidad de dotar de utilería deportiva acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial primario secundario organización de eventos deportivos escolares en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física el deporte escolar y la recreación en el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte fórmula ganadora yo les voy a decir algo a ustedes ya veré qué tan auténticos son piensen en cómo se comen el salami Sosua frito con el mangú picadito guisado con espagueti en un locrio sin importar cómo lo disfruten Sosua tiene el salami Genova ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico Sosua alimenta a tu lado auténtico y ahora un boletín de la gran cadena RCC Media en la incorporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo informó que los niveles de producción de agua potable tuvieron una reducción de 38 millones de galones respecto a la semana anterior por otra parte la firma Gallup y el grupo RCC Media presentarán este miércoles 21 de junio los resultados de su más reciente encuesta en el programa Sol de la Tarde que se transmite por Sol 106.5 de 2 a 5 de la tarde finalmente en la India las autoridades sanitarias informaron que al menos 24 personas han muerto en los últimos tres días debido a las complicaciones relacionadas con un golpe de calor para más noticias visite rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media grandes en los deportes nuestros carros son extensiones de nosotros mismos hablo del interior y hablo de higiene como mantener ese espacio limpio pero también nuestra propia salud Dionisio utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle cuidado limpieza y protección a tu vehículo por dentro y por fuera siempre usando los productos Lubristar Lubristar de importadora Trebol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral desde Santiago Muy buenas Dionisio Enrique mi saludo cordial para ustedes y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes uniéndome a las felicitaciones para Stacy Rojas y para Alfredo Solís feliz cumpleaños para ambos los sinceros deseos de un servidor desde Santiago ¿Cómo están muchachos? En el caso de Solís lo está escuchando el programa incómodo en el medio de un pool bar ¿Qué te parece? Ah en Cap Cano sí muy incómodo muy incómodo humildemente humildemente en un pool bar es un pool bar es el invento el invento más maravilloso que se ha hecho ¿Usted sabe lo que usted metió en el agua ahí mismo en una bar ¿Cómo? un bar Kevin qué fin de semana más espectacular el de Grandes Ligas con actuaciones excepcionales incluyendo de dominicanos ciertamente y con resultados que en realidad tuvieron su impacto en el stand en la tabla de posiciones muchas cosas ocurrieron este fin de semana vamos a ver si nos da tiempo de cubrirlo todo y no es que esto haya sido en términos de los resultados de la serie más importante pero es la más seguida vamos a decir que los Medias Rojas de Boston barrieron a los Yankees de Nueva York este fin de semana en medio de comentarios en la ciudad de Boston de que hay ciertos problemas entre el dirigente Alex Cora y el gerente Hein Blum los Medias Rojas jugaron muy bien sobreanotaron a los Yankees 25 por 8 y se acercaron a dos juegos de los Yankees en esa competitiva división esta de la Liga Americana que cerró el fin de semana con un porcentaje de ganados y perdidos colectivos o sea los cinco equipos tienen un porcentaje combinado de 579 los Yankees siguen teniendo problemas de ofensiva que vamos a comentar en breve porque hay mucha atención sobre la ausencia de Aaron Josh y obviamente eso es parte del problema pero no es el único problema que tiene la ofensiva de los Yankees hay que decir que Brian Bello tiene un partidazo ayer en el partido nocturno se sigue estableciendo como un abridor importante del equipo de Boston hicieron una carrera en el primer inning ayer y más nada y esa carrera pudo haberse evitado pero ustedes saben que los Medias Rojas han tenido una de las peores defensas de las grandes ligas en esta temporada y Aaron Durán no manejó un batazo que debió capturar y eso preparó el escenario para la única carrera que le hicieron a Bello que tiró siete episodios de cuatro hits para ganar ese segundo partido entonces los bravos de Atlanta siguen indetenibles ahora mismo tienen el segundo mejor récord de las grandes ligas detrás de Tampa Bay cuarenta y seis victorias veintiséis derrotas han ganado seis en línea y eso a pesar de lesiones importantes que tienen en su rotación Max Fried Kyle Wright que han estado fuera pero esa ofensiva es tan poderosa que puede de alguna manera compensar por algunos de esos problemas y como yo escribí en Twitter la noche cuando uno piensa en los bravos en su ofensiva piensa en Ronald Acuña Junior que va camino al premio de jugador más valioso de la liga nacional piensa en Austin Riley en Maroso no sé sin embargo hay dos jugadores que reciben menos atención que están indetenibles en junio ayer Edith Rosario pegó un par de morrones y remolcó seis carreras y ahora el boricua está bateando 339 con un porcentaje de envasarse de 413 y un slogan de 821 además tiene 8 cuadrangulares y 19 remolcadas en 14 partidos este mes para que ustedes tengan una idea de cómo ha estado el boricua y no es el único Michael Harris bateó de 5-5 ayer y está bateando 3-83 después de un lento inicio de temporada definitivamente ha despegado ahora en junio ya había tenido un juego este mes donde había pegado de 4-4 ayer de 5-5 3-83 en junio con un slogan de 650 en 12 partidos así que muchas armas en esa alineación de los bravos de Atlanta creo que la jugada individual quizá más espectacular de la jornada de ayer la hizo Fernando Tatis que sigue siendo excelente en el race field vamos a hablar más adelante de sus números pero lo cierto es que ayer en un partido que los padres ganaban por una carrera salvó el día con un tiro fortísimo y certero que hizo el home plate para poner fuera a Manuel Margot que traía la carrera del empate para el equipo de los race en una serie que ganó el equipo de San Diego entonces de los equipos que están calientes en Grandes Ligas podemos mencionar a los rojos de Cincinnati ayer Eli de la Cruz que había estado como un mini slump después de sus primeros días en Grandes Ligas había pegado dos sitios el sábado pegó dos más ayer y fueron ambos en las entradas finales en momentos importantes en una victoria 9 a 7 de los rojos 8 en línea ha ganado el equipo de Cincinnati que es la racha activa más importante en Grandes Ligas y ahora están a medio juego de los líderes cerveceros de Milwaukee de la división central de la Liga Nacional porque este fin de semana Milwaukee barrió a los piratas ayer vinieron de atrás con un rally de cuatro carreras en el octavo episodio y como consecuencia ahora está Milwaukee en primer lugar Cincinnati a medio y los piratas han bajado a tercero después de perder seis partidos en forma consecutiva continuando esa temporada de altas y bajas que han tenido otro equipo que está muy bien es los gigantes de San Francisco que este fin de semana le barrieron la serie que jugaban en Los Ángeles a los dojos algo que han hecho muy poco solo seis veces desde que los equipos se mudaron a California en 1958 los gigantes han barrido a los dojos en Dojo Stadium y lo hicieron este fin de semana sobre anotando a los dojos 29 por 8 siete victorias en línea y ahora resulta que los gigantes le han pasado a los dojos en la competencia de la división oeste de la Liga Nacional por lo menos momentáneamente están tres juegos y medio detrás de Arizona y medio juego delante de los dojos los gigantes también ahora mismo posicionados para clasificar como uno de los wildcards de la Liga Nacional los dojos en junio cinco victorias diez derrotas están pasando por un mal momento otros equipos calientes los Phillies el equipo de los Phillies barrió este fin de semana a los atléticos de Oakland eso no es raro pero lo cierto es que siguen ganando tienen 13 y 2 en sus últimos 15 partidos me refiero a los Phillies y se puede decir que oficialmente ese conjunto ha despertado no se ha notado más por el béisbol que ha estado jugando no solo el equipo de Atlanta sino también los Marlins de Miami pero los Phillies han ganado seis partidos en forma consecutiva esta ofensiva letal está comenzando a producir más consistentemente y además de eso el picheo abridor ha estado excelente inclusive en ese lapso de 13 victorias en 15 juegos los abridores de los Phillies tienen efectividad de 1.74 y resulta que a partir de mañana van a tener una serie muy interesante en casa precisamente contra los Bravos de Atlanta esta va a ser una de las series más atractivas de la semana en esa misma división hay que decir que los Marlins barrieron este fin de semana a los nacionales de Washington tienen 16 ganados 5 perdidos en sus últimos 21 partidos y ahora mismo aunque usted no lo crea tienen el primer wild card de la liga nacional así que tremendo fin de semana definitivamente con muchas series de interés que cambiaron un poco la cara de la tabla de posiciones muchachos antes de seguir con Tatis la Federación Mexicana de Fútbol anunció que Diego Coca el argentino dejó de ser el director técnico del equipo 7 juegos estuvo al frente del tri y se lo lambieron 7 juegos un entrenador nacional comenzando un proceso luego de haber terminado el mundial que tuvieron el Tata Martino otro argentino Diego Coca fuera están como los de aquí como las ligas del Caribe como los equipos de la pelota no de las selecciones nacionales de la selección nacional de fútbol aquí los seleccionadores 7 juegos pero aquí los seleccionadores de fútbol a veces dirigen dos juegos y a veces menos ¿qué pasa? ¿qué pasa Dionisio? ¿qué pasó? chequeate lo que pasó con el último que muchacho más o menos tú eres chequeate el que que le denunció y es bien que hasta el carro se lo debían sí yo sé pero que no duró siete juegos ni dos juegos como tú dices menos averigua Kevin Fernando Tatis Jr hoy tiene 3.4 de acuerdo a Baseball Reference los líderes de la liga nacional Acuña y Carroll que son los líderes de la carrera por el MVP tienen 3.6 oigan bien Tatis 3.4 los dos líderes 3.6 y la defensa es un tremendo componente de ese alto word de Tatis que además está bateando pero que se ha convertido en el jardinero más defensivo del béisbol ¿estoy exagerando? eso es lo que dicen los números Dennis Lin escribió para The Athletic durante el fin de semana que ya a Tatis se le podía considerar el mejor jardinero derecho del béisbol bueno los números dicen que es oigan esto el cuarto mejor jugador defensivo del béisbol incluyendo los jardineros adelante Kevin sí así es así es el asunto y lo de ayer fue una demostración de las cosas que él puede hacer porque Tatis ha llegado con una combinación de muy buen instinto muy buen olfato para los batazos y ese tremendo brazo que hace una tremenda diferencia hace una gran diferencia ayer se puede decir que los padres ganaron el partido gracias a esa jugada que él hizo para proteger una ventaja de una carrera con un tiro que llegó al home plate a 99.7 millas por hora desde el rice field y ya había hecho uno anterior a 100 millas son muchas 12 carreras son muchas 12 carreras defensivas salvadas tiene 13 13 con la 13 con la con la del juego de ayer oye aquí estoy viendo aquí estoy viendo es número 2 de grandes ligas solamente Sander Bogart tiene más que él tercero no Sander Bogart no tiene esa liga tercero yo no sé donde ustedes lo están viendo pero yo tengo aquí en Fangraph muchachos en las grandes ligas y esto es todas las posiciones no estoy hablando de rice field carreras preservadas con la defensa Fernando Tati 14 y los que están en segundo que son dos torpederos y un jardinero central Dancy Swanson Wander Franco y Kevin K. Meyer tienen 11 o sea que por lo menos en base a Fangraph él es el líder cómodo en carreras preservadas con la defensa no de los rice fields de todos los jugadores del béisbol y carreras preservadas con la defensa es una estadística acumulativa y recuerden que él perdió el primer mes es más por ejemplo esos que están segundos para darle una idea Dancy Swanson que tiene 11 en el short de los cachorros ha jugado 602 episodios Fernando Tati ha jugado 434 o sea que la realidad es que cuando un periodista como Dennis Lin que sigue a los padres de San Diego diariamente dice que Tati es el mejor rice field de las grandes ligas lo está diciendo con conocimiento de causa y con argumento porque los números lo demuestran esa decisión de los padres ha sido un exitazo hasta ahora Carroll y Acuña que son los líderes por el jugador más valioso son jardineros también Carroll está ligeramente en el promedio Acuña tiene menos 5 menos 5 Aux por encima del promedio dice aquí Dennis Lin dice aquí Dennis Lin en su trabajo del fin de semana que al llegar al juego del sábado Tati tenía 12 carreras defensivas salvadas liderando a todos los jugadores de grandes ligas exceptuando al segunda base Hassion King que tenía 16 si Hassion King está altísimo en la que yo uso de Field & Bible Hassion King tiene 16 hoy Dalton Barcho que es jardinero pero de la liga americana tiene 14 Tati tiene 13 en Aux por encima del promedio tiene 6 y es el único jardinero derecho que aparece ahí Fernando Tatis espectacular lo que está haciendo y me van a decir una cosa son los números individuales para ser el jugador más destacado porque la posición de los equipos incide en como uno ve al más valioso pero es que no estamos en septiembre Tatis va a tener tiempo de darle casa y superar individualmente a sus rivales pero él todavía puede ayudar a meter a San Diego a la zona de playoff no necesariamente a ganar en la división pero ellos ya están a 3 juegos de un wild card y quedan una semana y media temporada Kevin y Dionisio así es él tiene tiempo en realidad yo creo que lo que está haciendo sobrepasado las expectativas de todos con su ofensiva y sobre todo con su defensa en una nueva posición y de nuevo siempre van a existir diferencias porque es que hay compañías diferentes que tienen sus métricas defensivas incluyendo Major League Baseball pero lo cierto es que uno puede ver en cualquier dirección estaba viendo aquí lo de Hasson Kim y es un el tema con Hasson Kim es que él tiene como decía Dionisio según Fangras 14 16 porque están repartidas en 3 posiciones que ha jugado el coreano es tremendo ha jugado en la intermedia en el short y en la antesala y entre las 3 posiciones de acuerdo a Fangras tiene 16 carreras preservadas con la defensa pero a lo que iba es que independientemente de que pueda existir una diferencia entre una méxica y otra dependiendo de quien la compile lo cierto es que Fernando Tati Jr se ha convertido en el mejor jardinero derecho de la liga nacional y probablemente del béisbol en su primer año jugando esa nueva posición y eso no no ocurre mucho me recuerda por ejemplo el caso de Ryan Sandberg me recuerda el caso de Ryan Sandberg que en su primer año lo movieron a la intermedia y de inmediato ganó un guante de oro a principios de los 80 pero esto no es común es demasiado ¿me recuerda Robin Young Kevin? demasiado atleta Robin Young era torpedero y lo cambiaron al centerfield recuerdo también a Craig Villo Craig Villo era catcher y lo cambiaron a segunda base y jugó hasta los jardines ese es un super atleta y no fue relleno cuando lo cambiaron a la segunda base Kevin no fue el caso de Young de Villo Young ganó un guante de oro como torpedero no ganó como jardinero central pero fue un jugador competente en esa posición fue un buen jardinero y en el caso de Villo ciertamente sobre todo después que él se movió a la intermedia fue un excelente jugador defensivo eso no lo hace todo el mundo y Tatis desde que debutó hay unos números ofensivos para que no vayan a creer ah bueno ahora vamos a poner a un pelotero porque cogen el Rayfield como temporada destacada desde que él debutó el 20 de abril como está rankeado Kevin en renglones ofensivos principales está liderando todos los renglones ofensivos de los padres de San Diego está líder de promedio de bateo de honrones y de empujadas de las categorías viejas Juan Soto es que lo aventaja en porcentaje de envasarse y están empatados en empujadas pero Tatis lo que está haciendo es impresionante en términos de números de poder y de producidas y bueno y desde que él hizo su debut el 20 de abril cuarto en honrones en las grandes ligas a partir de esa fecha con 14 cuarto en bases robadas séptimo en remolcadas octavo en OPS o sea que él ha sido uno de los principales jugadores ofensivos del béisbol desde que se integró y además el mejor jardinero derecho defensivo y un hombre que te puede cambiar los juegos con el bate con la velocidad en las bases con el instinto que tiene corriendo las bases y obviamente con su defensa Kevin sería como abundar mucho y como que el tema todos los días Otani en el fin de semana se metió a dos patas de la triple corona ojo ya esto es importante dos patas de la triple corona ofensiva además de que tiene otros lideratos en la liga americana y no estoy hablando de su capacidad como pitcher estoy hablando que podría amenazar una triple corona de bateo porque el líder de bateo de la liga americana no está en 388 ni 390 como Luis Arraes imagínate Otani ahora es el líder en cuadrangulares con 24 en la liga americana y también es remolcada con 58 una más que Rafael Devers dos más que Adoli García es el líder de OPS es el líder de slogan y encima de eso está bateando 300 y todo esto es resultado de un mes de junio donde está bateando exactamente 400 puntos con un porcentaje de envasarse de 500 y un OPS de 939 nueve cuadrangulares 20 remolcadas en 17 partidos o sea que ahora hay que agregar a Otani como tú dices Enrique como candidato a la triple corona porque resulta que el líder de bateo de la liga americana que es Austin Hayes está bateando 320 y después está Bo Bichet que para mí es el más peligroso de todos para ganar este tipo de bateo está en 3-15 o sea Otani en este momento para no darle todos los nombres está entre los primeros 10 es octavo de hecho en promedio de bateo o sea que quién sabe lo que puede pasar en la segunda mitad este hombre no cesa de hacer cosas que dejan a uno a veces sin si la capacidad de poder de poder en realidad hacerle honor a las contribuciones que él hace en el terreno Increíble Pausa y volvemos Grandes en los deportes Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani Así es Ahora nos llamamos Galvani La marca de quesos número uno de Italia Con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita Galvani y ahora con nueva imagen Amigo conductor Se acabaron los problemas de mantenimiento y embellecimiento automotriz con los productos Lubristar Dale brillo y vida a la pintura de tu vehículo con nuestra cera brillador en spray Para el interior y asientos tenemos brilladores y limpiadores a base de silicona líquida y en gel También tenemos el spray Tarshine para brillar los neumáticos y demás partes plásticas y para el mantenimiento en general Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor fluidos hidráulicos y de frenos Kulan penetrantes espumas limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones además 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio agricultura e industrias del país Además refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero día de Juan Pablo Huarte 6 de noviembre de la constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles Igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente de la república instruir al ministerio de la vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda Mientras que la comisión de derechos humanos organizó el taller sobre la ley de movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad vial del país a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez Cámara de Diputados de la República Dominicana Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto suavecito ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla pero no cualquier mantequilla la mantequilla sosúa sí mucha gente se pierde con eso sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato ya sea bizcocho puré salsas y un sabor auténtico sosúa alimenta tu lado auténtico grandes en los deportes en los deportes Jordan Lyles contra Reese Olsen Azulejos en Miami José Berríos contra Brian Hennig Cachoros en Pittsburgh siete de la noche Drew Smiley contra Osvaldo Bidó Rockies en Cincinnati Austin Gomber contra Brandon Williamson Medias Rojas en Minnesota siete y cuarenta James Paxton contra Pablo López los Mets en Houston ocho y diez Max Scherzer contra Hunter Brown los Rangers en Chicago contra los Medias Blancas Andrew Heaney contra Jesse Schultens Diamondbacks en Milwaukee Merrill Kelly contra Kevin Burns y los padres en San Francisco a las nueve y cuarenta y cinco Michael Wacca contra Ryan Walker Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport grandes en los deportes para invertir en bienes raíces entra a invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas de punta cana cap cana y santo domingo suscríbete al canal de youtube reyes jiménez invierte rd y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte rd punto com grandes en los deportes cuando regresemos de la pausa será nuestra primera oportunidad de comunicarnos con el público cuando volvamos queremos escucharte pausa grandes en los deportes pasajeros con destino a atlanta prepárense para abordar este año el baconator fest de wendy's te lleva a un viaje de sabor ordena el insuperable barbecue o el nuevo teriyaki baconator en combo grande y participa para ser uno de los tres ganadores de un viaje a atlanta para dos personas además puedes ganar premios instantáneos barbecue o teriyaki elige tu favorito en este baconator fest invita a wendy's y coca cola indispensable tener visa vigente de eeuu para participar ciertas condiciones aplican conoce más en wendy's.com.do la cámara de diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones además 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio agricultura e industrias del país además refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero día de juan pablo guarde 6 de noviembre de la constitución y el 6 de enero de reyes sean inamovibles igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente de la república instruir al ministerio de la vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa mi vivienda mientras que la comisión de derechos humanos organizó el taller sobre la ley de movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad y seguridad legal del país a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez Cámara de Diputados de la República Dominicana Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888 un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros Brugal desde 1888 la perfección del ron el consumo de alcohol perjudica la salud grandes en los deportes en los deportes 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM reporta el Las Vegas Review Journal que el estadio nuevo de los atléticos estaría listo para la temporada del 2028 el alquiler del coliseo en Oakland vence el próximo año y esos cuatro años y aparentemente pero espérate aparentemente los atléticos van a honrar ese año del 2024 se creía que una vez autorizado el estadio ellos iban a espantar y buscarían una sede alterna mientras se construye el estadio y se ha hablado de su sede triple A que es ahí en Las Vegas pero también podrían jugar en Rino o en Sacramento mientras como sede alterna pero tienen un contrato con el coliseo hasta el 2024 o sea que tienen garantizado un estadio para jugar se quedaría en Oakland una temporada más y luego usarían una sede alterna quizás su lugar de triple A mientras terminan la construcción de su nuevo estadio en Las Vegas que estaría listo para la temporada completa desde el inicio del 2028 una cosa Enrique si ellos viendo lo que ellos han hecho los atléticos esta temporada ¿qué podríamos esperar de una próxima temporada en el mismo en la misma ciudad de Oakland? un desastre porque es que ya están rotos rotas las relaciones ¿qué tú puedes venderle? a la comunidad o a empresas de la comunidad ¿qué tú puedes venderle a los fanáticos por ejemplo? ¿con qué tú puedes engatusarlo cuando se sabe que es la última temporada Dionisio? buena pregunta por eso más de lo mismo más de lo mismo Dionisio por eso te la estoy haciendo la pregunta es que es como no tiene escape esa situación Dionisio no tiene no hay forma de que pueda mejorar incluso si el equipo mejora desde el punto de vista competitivo ya hay unas relaciones rotas porque hay una mudanza ya planificada para después de la próxima temporada queremos escucharte buenas tardes hola hola buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes a Kevin a Rafa y a todas las personas que escuchan grandes en los deportes y a todas las personas que le envío un abrazo y un saludo especial para todos ustedes mi comentario viene con respecto a el desastre de aquí definitivamente le voy a poner algo que me está afectando a mí y en Enriquito y Dionisio ya yo estoy en una situación que no quería expresarla pero ya yo tengo un estrés tengo un trauma ya que no sé cómo explicárselo pero en el residencial o en los residenciales donde viven militares donde viven gente de alto rango eso es la pena que tú tengas que usar la fuerza usar una una situación porque te afecta en algo esa persona y tú no puedes decirle nada porque imagínate ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? mira yo tengo una situación bien difícil yo tengo nueve años que compré en un residencial mi hermano y yo pensé que iba a vivir en los últimos días de mi vida en este residencial pero ha sido un infierno por ejemplo una batería la colocaron ya tú sabes colindando conmigo y todo ese ácido ustedes han visto que yo he estado enfermo en los últimos años de los pulmones y es que ese ácido cuando se produce la 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 o sea la explosión de esas baterías que ya están en ebullición todo ese ácido sube y se te mete por la ventana te daña muchísimas cosas tú cuando bajas las escaleras de emergencia esas gotas te caen ni te dañan ropa ya tú sabes una situación pero Roca una pregunta ¿por qué están mal almacenadas esas baterías en ese lugar? o sea no entiendo ¿por qué están ahí? oye ¿por qué? porque él usó el balcón que no le afectaba a él sino que le afectaba a otro y que mejor a yo y que otro se salve ¿tú me entiendes? entonces yo tengo mi batería ¿cómo es? las usó ¿para qué? el balcón lo usó para usar la batería del inversor no porque eso es prohibido exactamente pero espérate eso es prohibido y no hay junta de vecinos donde tú vives ay me dijo ay me dijo yo voy a pasar por allá y le voy a mostrar cosas para no cansarme la historia y le voy a enseñar videos le voy a enseñar cosas que no solamente yo estoy viviendo sino a otras personas también bueno pero llamen a medio ambiente roca exacto porque déjame decirte el manejo de las baterías que no tienen utilidad está regulado en los países en Estados Unidos tú no puedes botar una batería de carro en la basura tú no puedes botar un televisor en la basura oigan bien tú puedes dejar cualquier mueble cualquier artículo sólido en la basura del día de la basura sólida pero no un televisor y no una batería la batería tiene una disposición especial de cómo se puede botar es un delito en Estados Unidos tomar una batería y dejarla botada en cualquier sitio es un delito grave no en República Dominicana las baterías no las botan sino que van y las venden por mil pesos entonces en definitiva para concluir ustedes creen que es posible que por ejemplo de 16 apartamentos haya un plan que desde que yo me mudé he querido participar en la junta de vecinos y siempre hay un bloqueo porque es un grupito que se maneja para manejar ellos a su antojo lo que ellos quieran dime tú ¿cómo se vive? no, pero ahí no eso es democracia hay un proceso exacto tú tienes que pelear con el proceso dentro de las reglas del proceso eso es otra 500 no, yo sé pero ahí te está ganando la mayoría a ti pero una batería una batería no es cualquier artículo porque una batería puede convertirse en un fuego eso es tóxico eso es tóxico eso es veneno puro imagínate es una bomba de tiempo vaya medio ambiente haga la denuncia por los canales correspondientes pero la parte de que te bloquean para que tú no ganes ellos están usando la democracia y las reglas del edificio Roca yo soy popular yo soy popular yo soy popular lo que pasa es que recuerda que cuando hay clanes tú tienes que luchar contra ese clan y tú lo sabes bueno bueno ya esas clases políticas te las puede dar Dionisio yo ahí perdí pero lo de la batería tú puedes ir a medio ambiente de todas formas gracias por recibir mi llamada gracias Roca gracias Roca pero y como va a ser uso la batería pero eso es un pequeño Chernobyl bueno aquí hay problemas con eso y la forma donde se colocan baterías para para inversores hay que tener mucho cuidado con esos temas pero me extraña porque en República Dominicana existe gente que compra baterías viejas baterías que no sirven y pagan hasta mil pesos por ellas entonces me llama la atención de que hay una batería tirada en algún sitio y que nadie la quiera vender pero bueno llama a medio ambiente Roca llama a medio ambiente y quejate buenas saludos saludos buenas gracias mis hermanos buenas tardes Dionisio Kevin Enriquito Rafa mira hermano previa mi intervención Dionisio hacerle la reiteración de lugar que visiten las redes de grandes los deportes el Instagram el portal que siempre está actualizado unos reportajes en YouTube mortales mira hermano yo voy a entrar en materia brevemente porque estamos contra el tiempo pero yo le doy un consejo a medio de la Roca en estas líneas comunitarias Enrique se salen unos tiranos unos turistas que tú no puedes abraviar con ellos ¿por qué? porque ellos están en la posición entonces te la van a poner siempre incómodo aquí donde yo estoy para yo romper ese paradigma yo tuve que venir sumiso y le dije para yo lo que quiero es participar que tú me dejes entrar déjame entrar simplemente tú te vas acá arriba con tres callos los callos dame un callo abajo Enrique yo le comí los caramelos adentro toda la Roca con el poder realmente no se confronta toda la Roca tiene facilidad de llegar a los canales y él sabe cómo se tramite ese tipo de cosas uno lo lamenta pero hay canales Roca el paso se da porque si llamamos al medio y no ejecutamos no denunciamos prácticamente no estamos en nada porque esto no llega ahora cuando tengamos algo en mano ya y si a esa gente le dan una citación y ellos nos cumplan entonces ya nosotros ahí nos vamos a nivel de medio porque tenemos los canales pero yo te voy a dar ese consejo hermano llega sumiso no quiere acoger cargo arriba y dice que no que yo voy a sacar Dionisio que Dionisio es el presidente igual esto es Tan Enriquito si te manejaste así hermano tú no vas a avanzar nunca te lo doy yo de consejo que sé lo que hay yo estoy en una junta de vecinos la estoy presidiendo pero yo tuve que entrar abajo porque había una persona que era incómodo lo va a penetrarle entonces te voy a dar ese consejo llega por abajo si es por un cargo que no tenga trascendencia conoce el meneo empápate y después tú le comes los caramelos mis hermanos el tema de la visión es este Riquito viendo el equipo de Vultimor ahí detrás de Tampa es un equipo como que que usted lo entiende mi hermano ese equipo ya con una gran cantidad de juegos ya consumado se ve como un equipito de batalla ustedes creen que ese equipito se va a mantener así porque ahí vienen unos que uno sabe como que tiene que buscar su forma que está jugando como extraño lo escucho y gracias mis hermanos muchas bendiciones gracias Yaris este es el análisis para mañana porque es tiempo de basquet pausa y volvemos grandes en los deportes en los deportes en los deportes nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888 un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros Brugal desde 1888 la perfección del ron el consumo de alcohol perjudica la salud en seguros reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa por eso creamos Just Control un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control toma el control de tu salud y tu bienestar conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com generamos el cambio poniendo toda nuestra energía cada trabajo cada proyecto cada meta solo se logra con energía energía positiva energía generada energía distribuida la puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes usemos la energía de manera responsable y eficiente trabajemos juntos para eliminar el fraude el compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo juntos lo lograremos EDESUR energía positiva para ti yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y como uno se compenetra con ellos Senasa es la única ARS que cuida protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados con Senasa la gente de verdad se siente segura Senasa nuestro compromiso es tu salud en grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la NBA la noticia que sacudió el mundo del baloncesto durante el fin de semana fue el principio de acuerdo al que llegaron los Washington Wizards y los Phoenix Suns donde Washington estaría mandando a Phoenix a Bradley Bill a cambio de Chris Paul Landry Chammett y un par de picks de segunda ronda todavía el acuerdo no es oficial queda un asunto por resolver y es que va a hacer Washington con Chris Paul parte de la dirigencia de Washington estaría esperando que Chris Paul se quede con el conjunto sin embargo el equipo va a tratar de complacer el deseo del veterano Chris Paul ya sea permanecer en Washington buscar ser cambiado a un equipo contendor o tratar de negociar un acuerdo de buyout para que el jugador quede como agente libre sin embargo vamos a analizar el cambio desde los diferentes puntos de vista empezando con el tema de Phoenix con la llegada de Bradley Bill en cuanto a asuntos de negocio con cuatro jugadores que tiene Phoenix en su roster con la llegada de Bill o tendría Phoenix con la llegada de Bill estos son Kevin Durant Bradley Bill Devin Booker y DeAndre Ayton ya los Suns estarían básicamente por encima del tope salarial y el resto de jugadores que ellos pudieran conseguir pues sería ya básicamente también pagando impuesto de lujo hay que ver que otros movimientos puede hacer Phoenix especialmente si ellos se deciden mover a DeAndre Ayton por un par de piezas más que les dé más flexibilidad en el asunto del tema salarial y también pues un mejor fit para ellos porque ese equipo va a necesitar jugadores que puedan ser mejores en el lado defensivo de la cancha sin embargo un trío tan explosivo ofensivamente como Kevin Durant Bradley Bill y Devin Booker si va a tomar tiempo quizás sería un proceso de adaptación pero la realidad es que sería uno de los mejores tríos ofensivos de toda la NBA y a diferencia de cuando llegó Kevin Durant a mitad de la pasada temporada estos tres si tendrían el chance de pasar por un campo de entrenamiento por una pretemporada para ir desarrollando una mejor química este tema no se puede analizar del todo hasta que Phoenix complete su roster y uno tenga una mejor idea de cómo sería el equipo completo de los Suns de cara a la siguiente temporada entonces en el caso de Washington para mí consiguen muy poco a cambio de Bradley Bill y esto es por una razón sencilla Bradley Bill es el único jugador de la NBA que tiene en su contrato actualmente una cláusula de no cambio Bradley Bill básicamente podía elegir el equipo al que él quería ser cambiado y también los jugadores que el equipo de Washington iba a recibir por eso Washington básicamente regala a la superestrella del equipo de esa manera Washington entra en un franco proceso de reconstrucción y hay que ver entonces para mí ellos no van a retener a Chris Paul si lo pueden cambiar hay que ver qué consiguen a cambio de Paul o en su defecto que negocien un acuerdo de buyout con el jugador y entonces les restaría mucho espacio en su nómina para conseguir nuevos jugadores hay que esperar para que el cambio se haga oficial y ver finalmente cómo queda esa negociación pero sin lugar a dudas fascinante inicio a la temporada muerta de la NBA entonces en la LNB dos partidos en la jornada del domingo los titanes consiguieron su cuarta victoria o su tercera victoria en forma consecutiva venciendo a los leones 86 por 80 los leones si han caído derrotado cuatro partidos de forma consecutiva y ese conjunto de titanes con la llegada de Richard Bautista con la llegada de Luis David Montero la realidad es que se ve muy pero muy fuerte en el otro partido los cañeros vencieron a los reales 92 por 87 un solo partido en la jornada de hoy de la LNB a las 8 de la noche los soles reciben a los indios en invivienda eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los deportes Grandes en los deportes y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo tú sabes lo que es el queso pero no cualquier queso el queso Sosúa eso pega en todo lo que tú le pongas ya sea el danés el cheddar el guda o el mozzarella lo bueno es que Sosúa los tiene todos Sosúa alimenta tu lado auténtico la Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones además 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las cámaras oficiales de comercio agricultura e industrias del país además refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero día de Juan Pablo Huarte 6 de noviembre de la constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles igualmente aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente de la república instruir al ministerio de la vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa mi vivienda mientras que la comisión de derechos humanos organizó el taller sobre la ley de movilidad transporte terrestre tránsito y seguridad vial del país a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez Cámara de Diputados de la República Dominicana y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sol de Vida desde Santo Domingo Grandes en los Deportes regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM No cambies No cambies Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír Escándalo 102 Escándalo 102